O sea, tus musas inspiradoras son las mujeres. Las musas, la musa, la musa, la musa, la gasolina. Gasolina para mí, así escribo mis canciones. Canciones de trap, por igual. La última canción que me tocó dedicar fue una de trap que va a salir en el disco nuevo. No voy a decir nombre, no voy a decir nombre, pero se va a saber, se va a saber. Letras reales, ¿me entiendes? Que yo las dedico. Claro, oye, ¿y te has enamorado de mujeres mayores? Mujeres mayores, yo creo que la mayor, así. A mí me gustan de mi edad, sinceramente. De 20, 21, 22, ya, ya, ya. Hasta ahí. ¿Me entiendes? A mí me gustan de mi edad. Y ahora, también se ha dicho mucho y a mí no me queda muy claro qué fue lo que pasó. O, por ejemplo, un día te enojaste con Pepe Aguilar. Sí, 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 por ejemplo, rápido. Hay que explicar eso rápido, porque eso se habló ya mucho. Estaba bien mordillo yo, yo vi algo por ahí, me calenté. Y hay un factor muy importante en esta vida que estamos viviendo ahorita todos, que se llaman redes sociales. Necesitas pintar algo, necesitas tener un perfil, tu identidad. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, hay diferentes. Entonces, cuando uno hace esas cosas, pues, lo hace más por redes. Y así. Pero, pero esa vez de Pepe fue mi primera vez. Fue la primera vez que yo experimenté... ¿Qué te calentaste? Una guerra. Una guerra. Fue la primera vez y yo dije, wow. Dije, wow. ¿Te gustó o te arrepentiste? No, no me arrepiento, porque al final es como si te dijera, no, me arrepiento de los tatuajes que tengo, me arrepiento de esto, porque yo sé que cada cosa que pasó me trajo aquí, a donde estábamos, ¿me entiendes? Y si no hubiera pasado... A este lugar, en la Ciudad de México, a esta conversación, que agradezco, que además agradezco mucho. Gracias a ti por el tiempo. Oye, pero, a ver, entonces, no te gustó, pero tampoco te echas para atrás. No, no, claro que no. Son cosas que tenían que pasar, tenía que pasar y pasó. Igual con otro excompañero, que también me pasé, pero pasó, tenía que pasar. ¿Con quién? Me desahogué, ¿me entiendes? Con Obi, me desahogué con Obi. Ahorita le pido una disculpa, pero... ¿Qué dijiste de Obi? Le pido una disculpa tranquilita, ¿me entiendes? Porque no le dije nada realmente, bro. Simplemente, pues, nosotros tenemos... Nosotros siempre estamos juntos, venimos de abajo. Nosotros venimos desde los hoteles, desde todo. Entonces, sabemos cómo corre la calle, sabemos cómo corre la gente, sabemos cómo tratar a las personas. Sabemos los valores que tenemos, ¿me entiendes? Si no, todos somos iguales. Simplemente. ¿Tú vienes del barrio? Del barrio. ¿Cómo te lo han sido? El Obi viene del barrio también, pero... Pero él tiene sus ideas, tal vez. Oye, y luego hubo ahí un rosecito también con Preciado, ¿no? Con Julio. Y mira, fíjate, ahorita que dices eso, vengo de barrio. La verdad, Obi viene de barrio, cabrón. Obi viene de barrio. Obi viene de barrio. Yo no vengo de barrio, pero yo no ocupo. Yo no necesito venir de barrio. Es lo que yo siempre digo. ¿Y aprendiste a salirte por la tangente? Yo no ocupo venir de barrio ni nada para ser humilde, para ponerme los zapatos de otra persona, para tener conciencia. ¿Dónde aprendiste todo esto? Porque para... En la calle. Hablar de la calle, se necesita vivir en la calle. Me gusta. Me gusta. Me gusta la calle. Me gustan los policías. Me gustan las armas. Me gustan las cosas malas, igual que a todos, porque es lo que te atrae, ¿me entiendes? Te atrae y a veces me atrae. Y a veces me meto tan profundo y digo, cabrón, salte. ¿Han asalbado? Yo personalmente no. Pero sí tengo dos, tres, a veces cuatro, a veces ahí háblale a otros dos, ¿me entiendes? Pero... ¿Te gusta disparar? Usualmente no disparo. Yo usualmente no traigo pistolas, usualmente no ando empecherado, usualmente no tengo radio, no traigo gente, pero se ocupa, ¿me entiendes? Ahorita lo que traigo es dos personas, que a veces tres, cuatro armados, ok, ya está ahí. Y que sea lo que Dios quiera. Y ya, que sea lo que Dios quiera. Ahorita es súper así. Pero sí, me encanta, me encanta todo eso. Te digo, me gusta la calle, yo voy para Sonora, voy para allá, conozco acá, ando en la calle, en las fiestas, en el movimiento, ¿me entiendes? La gente busca Natana del Cano. La gente busca Natana del Cano, y Natana del Cano da la atención, ¿me entiendes? Claro.